Fui a India, tuve la oportunidad de ir a India al norte, a los Himalayas, quise retirarme un periodo y fui a un pueblo pequeño y entonces fui caminando, lo recorrí para ver qué tan bonito era y después me di cuenta que tenía a unas 60 personas detrás de mí que iban caminando. Seguramente nunca habían visto un negro por esos lares. Me llamo Santos Arzumpieto, 49 años, hondureño, a mucho orgullo. Es difícil hablar del primer trabajo artístico, la primera exposición la tuve en 1982, o sea salido del colegio, entonces fue en la Biblioteca Nacional, el artista Rendón, César Rendón fue que me propuso exponer ahí en la Biblioteca Nacional, pero también me tocaba organizar los eventos de arte y cultura en el San Miguel siendo alumnos. O sea que recién salí del colegio y hice mi primera exposición individual. Bueno, en primer lugar que es una obra en constante evolución, que está dominada por la calidad técnica, que cada vez que Santos emprendió un proyecto, él lo hace con toda una investigación, con un propósito de fondo, con toda una mística de trabajo y sobre todo con un compromiso hacia él. Desde que MUA surgió, ha sido un artista o una persona que ha apoyado, digamos, a MUA con su visión, digamos, de tener proyectos expositivos, pero también Arzú es uno de los artistas que se vincula mucho en el entorno cultural y en el medio cultural. Entonces, cada organización, cada grupo, con cada artista también tiene mucha esa interrelación, que creo que es de los pocos artistas que hace eso. Él se relaciona con su medio, ¿verdad? Cultural. Pues en la memoria me ha quedado mucho la obra, la serie que él hizo, que se llamaba Templo en Ruinas, la cual creo yo que sigue marcando en la obra de él como una especie de guión. Es como que él siguiera, pienso yo, como que él estuviera como madurando un poco a través del tiempo ese concepto. Me gustó mucho, fue una obra novedosa en nuestro ambiente y muy novedosa dentro del trabajo de él mismo, que definía mucho su personalidad como artista. Yo me considero una persona realmente tranquila, no busco de problemas, me dedico más que todo a trabajar. Normalmente con los colegas pintores mantengo una relación cordial, tengo pocos amigos en el sentido estricto de la palabra, pero soy muy tolerante y eso me lo inculcaron prácticamente en mi familia. O sea, el respeto a lo diferente. Música cuando expuse en la Universidad de Granada y después se iba a exponer a otro lado allá en Europa, más concretamente en Roma, pero después recibí una llamada que mi papá había enfermado y que estaba con derrame. Aún así logré llegar a tiempo para ver lo que estaba en el hospital. A los dos días falleció un 19 de diciembre. Además el cumpleaños de él es el 19 de marzo, así que es también el día que se inaugura. Bueno, Arzú es Arzú, Arzú tiene un gran carisma, de hecho tiene un gran público que lo sigue, todos sus alumnos son fans de él y él es una persona que se da mucho a querer y a respetar para mí es un caballero, es un... bueno es... es siempre tan ecuánime, es una persona siempre en su lugar, con los pies sobre la tierra. Cuando empezamos a... a frecuentar exposiciones de pintura, exposiciones de arte, por ahí pues nos conocimos, yo ya había visto trabajos de él, él había visto trabajos míos y pues entrabamos pláticas, conversaciones y pues poco a poco fuimos creando pues una... una amistad de artista, ¿verdad? De compartir inquietudes, ideas y un poco de la alegría de dedicarnos a esto del arte. Cuando comenzaba a hacer retratos, claro, a la gente le gustaba, incluso se vendían, se vendían bien. Ya pues cuando quise empezar a expresarme de otra forma, ya abstrayendo y dejando a un lado la figura humana, entonces ahí... ahí sí, prácticamente fue incluso en Galería Portales, cuando se dio un cambio en lo que estaba haciendo. Y ahí el público se partió prácticamente, entonces había unos que decían que sí, que estaba evolucionando para bien y otros que más bien me estaba arruinando. Ya fue un momento como de... de crisis, pero al final yo dije que... que me valía. Es un formidable ser humano, es una persona sumamente culta, espiritual, completa diría yo, porque no solamente se dedica a hacer arte como tal, sino que como él lo entrega a través de la docencia, le pone un valor realmente agregado a lo que es su ser humano como artista. Cada vez que se comparte y que se da su tiempo, pues a los demás, de la forma en que Santos lo hace, disciplinada y metódicamente, le da a uno, pues la pauta de... con el tipo de ser humano con el que uno está compartiendo. Es un artista que siempre sale con algo nuevo, diferente, y como ha evolucionado en su... en su parte artística. Yo recuerdo que cuando iniciamos esta relación de trabajo en la Galería Portales, él comenzó con dibujo, él es un excelente dibujante. Tal vez alguien que ve su obra actual no pueda creer que él es un magnífico dibujante. Él dibuja plumillas, muy excelente dibujante. Al ver en primer lugar una obra de esas dimensiones, de esa magnitud, de esa riqueza, tener el privilegio de observar esta nueva etapa evolutiva, y entramos, la veíamos, disfrutábamos de ella, cuando acordamos dice, párense, pueden pararse ahí. Yo me resistía, realmente, y cuando veo que él para empezar se para, todos se paran, entonces para mí fue... yo me descalcé, pasé sobre su obra, pero realmente se siente algo especial, definitivamente. ¡Gracias! 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 Esta obra apela sin duda a la tradición, en tanto que la elaboración de alfombras alegóricas tiene tintes motivos de la localidad. Sabemos que son obligatorios en Semana Santa, aunque realmente no pretendo que sea una obra religiosa en sí, sino que trato de rescatar el elemento de lo colectivo, que prácticamente enlazado con lo que estamos viendo con Sandra Herrera en la utopía, el hondureño no está soñando. Entonces la posibilidad de que el hondureño pueda trabajar colectivamente, me parece que eso es lo rescatable en este proceso. La alfombra como proyecto artístico reclama vertientes, y aunque se esquivaron elementos religiosos, se darán cuenta que la distribución, los colores, los elementos de diseños de los cuales se nutrió esta obra, el tiempo incluso en el cual se está mostrando aquí en el museo, la misma ambientación y la puesta en escena sin duda van a acorralar al espectador para cierta visión, digamos, de alfombra votiva. En la otra sala, que se llama la Sala de la Trapa Sueños, habrá un tríptico, digamos un cuadro de amplias proporciones, que se llama La Caída de Ícaro. Domina la sala por su tamaño, que es invasivo prácticamente, por el dramatismo cromático e iluminación. Las pinturas y elementos laterales o centrífugas en esa sala, aunque tienen fuerza propia, realmente todo va a girar en torno a lo que Sandra Herrera va a realizar hoy. La figura de la Trapa Sueños es importante en este espacio. Es un filtro de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y más aún, debemos buscar como hondureños que lo bueno fructifique y que se impregne en lo cotidiano, en la vida ordinaria, en la vida común. Y por ende, tener la disposición que lo malo no debe perturbarnos y distorsionarnos como país, de tal manera que la realidad la haga sucumbir, especialmente acá en Honduras, donde hay muchas pesadillas y fantasmas que tenemos que combatir. Muchas gracias y sean bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!